La obesidad se ha convertido en una enfermedad a masa a nivel mundial. Se estima que en Nicaragua la cantidad de personas obesas es muy alto, afirma el presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, Enrique Medina. En una encuesta que se hizo en el año 2003, que lo hizo la OPS, el estudio Carmen se llama, que es un estudio que se hizo en las demás capitales de América Central, se encontró en ese estudio que el 65.4% de la población de más de 20 años tiene algún grado de sobrepeso o de obesidad. Estamos hablando de más de la mitad de los nicaragüenses adultos, es una cantidad enorme. Medina agrega que más de la mitad de los niños en edad escolar tienen sobrepeso. Nos atreveríamos a decir a grosso modo que más de la mitad de los chavalos en edad escolar tienen algún grado de sobrepeso o de obesidad. Esto se debe a dos grandes factores. El primero, el más importante de todo, es la falta de actividad física. Antes de tener consideraciones de otra índole, genética, hormonal o cualquier otra, está la falta de actividad física. Y esto ha sido particularmente cierto en esta pandemia. El confinamiento en las familias ha empeorado esta situación. Y esto yo lo he tratado de medir a través de encuestas personales. Por ejemplo, antes de la pandemia, el promedio de horas que un muchacho en edad escolar estaba frente al celular o una pantalla de computadora o el televisor, era de tres a cinco horas diario. Y ahora, en la pandemia, es no menos de seis horas. Es increíble la cantidad. Noticias 12, Darlen Tellez.